La visión de historiadores y conservadores de varias ciudades patrimoniales de Cuba acerca de esta, nuestra ciudad, próxima a cumplir sus 200 años de existencia. A pesar de los años que median entre la fundación de su ciudad, Baracoa, y la de Cienfuegos, ¿enfrentan acaso los mismos retos? Siempre se enfrentan retos similares. Claro, la ventaja de Cienfuegos en estos momentos es que ya tiene toda una labor de restauración gracias a la oficina del conservador que viene caminando, con crece, con eficiencia, con exquisité yo diría, ¿no? Porque llegar a Cienfuegos, la verdad, suele sentirse en un espacio realmente muy bien conservado. Yo pienso que Cienfuegos es una ciudad muy especial. Realmente gestó toda su economía, todos sus procesos económicos, gestó una arquitectura neocrática muy distintiva, distintiva, pero distintiva a nivel no de Cuba, sino a nivel de América Latina. Por eso se le concedió a Puebla UNESCO la condición de patrimonio de la humanidad. O sea, ese es el sello peculiar de los cienfuegos, de la perla, de la bella perla del sur. Pero tenemos un reto común, que es precisamente vivir en momentos donde las economías fundamentales se mueven hacia el turismo, donde ciudades que vienen impactadas por el turismo internacional y que tenemos a toda costa que preservar la esencia de nuestras ciudades y que no quiere decir que el turismo sea una amenaza fundamental, es un gran desarrollo. Por tanto, tenemos retos importantes comunes de consolidar estas economías, pero preservando el valor excepcional que tienen las ciudades. Trinidad, Cienfuegos, Antiespíritu, que tenemos que incluirla, formamos una trilogía de ciudades al sur de la isla, con corredores importantes para el desarrollo turístico, con paisajes extraordinarios, con características como ciudades distintas que hacen entonces que sean atractivos también. Es decir, no es una monotonía dentro de la expectativa que quiere recibir el turismo internacional y por tanto se complementa entonces estas ciudades como atractivos excepcionales para el turismo. ¿Cuenta Trinidad con los Cienfuegos, con regulaciones urbanísticas que daten de épocas anteriores? Cienfuegos es muy peculiar con el tema. Es decir, se conoce que Cienfuegos las ordenanzas y su planeación parte de un principio básico y eso es lo que le da la condición precisamente con un patrimonio mundial de la humanidad. En el caso de las ciudades de centro, como en el caso de Trinidad, pues tuvieron sus momentos dentro del trazo. Estas ciudades son muy irregulares, estas familias de ciudades muy irregulares, como Santiespíritu, Trinidad, Remedios, Camagüey, etc., pues no tuvieron los mismos planteamientos dentro del urbanismo y no se conformó el mismo criterio para su desarrollo y independientemente de todo, tuvieron una gran espontaneidad en su desarrollo urbano, independiente que se asume como trazado para el sistema defensivo. Es decir, hay varios criterios sobre el tema, pero sobre todas las cosas se basó en un desarrollo paulatino y espontáneo de las ciudades que después, bueno, llegaron a la riqueza que hoy cuenta. Se ha preguntado usted por qué el Parque José Martí, corazón de la ciudad, exhibe un conjunto de edificaciones tan bien proporcionadas, a pesar de épocas, estilos, usos y tamaños tan diversos. Una hipótesis podría tener fundamento en las ordenanzas municipales que desde finales del siglo XIX oficializaron disposiciones ya vigentes desde los tiempos de la fundación. El legajo regulaba prácticamente todo lo concerniente a la comunidad, desde el comportamiento de sus vecinos hasta el entramado urbano. En el acápite dedicado a las construcciones en la zona central de la ciudad, se fijaba la altura de los edificios, el ancho de las aceras, la uniformidad de las fachadas, la proyección de los balcones. La única excepción que se permitían los reglamentos al respecto se resumía en un tópico denominado construcciones de carácter especial. El apartado especificaba que los edificios del Estado, de la provincia o del municipio y de las iglesias públicas no estarían sujetos a otras dimensiones que las que sus necesidades y el arte aconsejaran. Tampoco los monumentos. La misma dispensa se aplicaba a los inmuebles que, sin ser público, se destinaran a usos corporativos o tuvieran un carácter artístico y monumental. Incluso el ayuntamiento podría autorizar inmuebles de mayor elevación siempre que tuvieran buenas proporciones y la solidez de vida. Pero, eso sí, cada una de sus plantas o niveles deberían atenerse a una misma altura. Por eso, el Parque Martí, donde coinciden edificios tan disímiles, no se resulta tan armónico. Igual de equilibrados se nos presentan otros núcleos citadinos, como los paseos del Prado y Arango y la Calzada de Dolores, celosamente considerados en las prescripciones de aquellas ordenanzas. Toda esta combinación de rigor y flexibilidad se acrisolaba en la disciplina y en el respeto a la ley. Sólo así pudo la ciudad conciliar tradición y desarrollo sin sacrificar sus esencias. Sólo así podrá seguir haciéndolo. Una de las cuestiones que más ha limitado la preservación del patrimonio en Bayamo ha sido la inexistencia de unas ordenanzas. O sea, no existieron ordenanzas en el siglo XIX, en los primeros años del siglo XX. Fue la labor de arquitectos que se dedicaron a normar, pero nunca se llevó a la letra impresa. También tenemos que partir de otro hecho. En la segunda mitad del siglo XIX, Bayamo desapareció prácticamente todo. Alrededor de 1.400 viviendas tenía Bayamo. Y después de la quema de la ciudad se realizó un inventario y solamente habían quedado en pie 114. Entonces era muy poco lo que había que preservar. Por eso es que a Bayamo no se le da la condición de monumento nacional por los valores arquitectónicos que tiene. Siempre insistimos en eso. Porque dentro del conjunto Bayamo es lo atípico. En Cuba se reconocen las ciudades monumentos nacionales por los valores arquitectónicos que tiene. A Bayamo se les reconoce por los aportes que realizó al proceso de formación nacional. Entonces no es lo mismo. O sea, no podemos ponerlo en una misma barra. Incluso en un momento se iba a decir, bueno, ¿y por qué entonces Bayamo tiene que estar en la riqueza? Claro, porque en la diversidad es donde está la riqueza. Entonces no todo puede ser reconocido a partir de la arquitectura. Entonces esa es una característica muy atípica. Yo fuimos al teatro Terri y yo decía, digo, caramba, en esa época Bayamo tenía 100 casas nada más. Y mira el palacio tan factuoso que se estaba construyendo en su fuego y se estaba inaugurando en su fuego. O sea, yo creo que eso nos viene a demostrar también las riquezas regionales. Como en una región del país se estaba construyendo con una opulencia enorme y entonces en otra región del país la ciudad estaba destruida por la acción de construir la nación cubana. Entonces yo creo que en la medida que nosotros somos capaces de asimilar esas diferencias regionales, estamos haciendo más rica nuestra identidad. ¿Qué opinión le merece este concepto de ciudad planificada y pensada que determinó la fundación de Cienfuegos? Cienfuegos es un ejemplo de un tipo de planeamiento, de urbanismo y de arquitectura que la tienen otras ciudades en Cuba. Porque las ciudades de finales del 18 y principio del 19 en Cuba tienen esas características. Pero evidentemente Cienfuegos se convierte en el prototipo. No cabe la menor duda por su trazado, por su urbanismo y también por lo que ha llegado hasta la contemporaneidad. La fundación de cada ciudad va dictaminando su futuro comportamiento y no es lo mismo una ciudad fundada en el siglo XVI, XVII con toda una serie de, yo diría, idiosincrasia de aquella época, ciudades que no están pensadas bajo un proceso fundacional. Son ciudades que están constituidas en base a un proceso espontáneo y que en realidad el ordenamiento es importante en este sentido. Sin embargo, nos da la característica de tener estas diferencias que es muy importante para nuestro país porque nos da una trayectoria de la incidencia del hombre a través de toda su historia y que por lo tanto va conformando también nuestra cultura que es única, pero que nuestra cultura también tiene que tener sus aspectos diferentes en un momento determinado. Cada vez que vamos a buscarle la explicación a algo hay que mirar para atrás y muchas veces encontramos las respuestas. Entonces ese sentido de orden, de limpieza, ese carácter higienista con que fue fundada la ciudad se ha mantenido, es una tradición de Cienfuegos, que haya orden, que haya articulación, que haya amor por la ciudad. Pero sin duda ese carácter, ese sello que tiene Cienfuegos desde su fundación incide indiscutiblemente en todo el orden que ha devenido posteriormente y obviamente en sus personas, en las personas que hacen posible que ese orden funcione. La gestión del patrimonio como una responsabilidad institucional pero también de cada uno de nosotros es lo que garantiza la sustentabilidad de las ciudades más antiguas de Cuba y por supuesto también la de Cienfuegos que se prepara para celebrar los 200 años de su fundación. Cienfuegos